hola amigos como están pues ahora les voy a enseñar a cambiar lo que viene siendo los frenos de una 2002 toyota forerunner porque miren lo que vamos a hacer vamos a quitarle este resorte ese es bueno no es un resorte solamente un un seguro ahí que sujeta lo que viene siendo estos dos pins pero siempre fíjense cómo van ok vean la posición este va agarrado por dentro y este va agarrado así por dentro este agarrado por fuera ok lo quitamos de aquí lo quitamos de acá y lo sacamos ok ahora vamos a agarrar las pinzas y golpecitos vamos a jalar esto bien cómo está este agarra aquí así y este de abajo agarra por la parte de adentro que entonces yo lo voy a poner más o menos así para saber cómo hay que limpiar muy bien esas partes porque están muy mojosas pero pues es cuestión de cada quien ahora aquí muchos lo que hacen es que meten un desarmador para meter el cáliper para adentro ok para meter esta parte para adentro primero lo que tenemos que hacer es quitar la tapadera de donde va el líquido de frenos para que no nos agarre aire a la hora de nosotros empujar esta cosa en esta ocasión yo no voy a meter ningún desarmador ni nada porque las pastillas de freno tienen garantía y las voy a regresar solamente porque ya empezaron a cuartearse ya están craqueadas cuarteadas ok entonces yo no le voy a meter ningún desarmador para cerrar esta pieza pero lo que sí voy a usar es una prensa para poder meter esto ya que está aquí vamos a tratar de usar esto a nuestro favor a ver si funciona con la prensa déjeme la traigo ya aflojamos lo que viene siendo la tapadera de líquido de frenos ahí arriba en el motor y vamos a ver si funciona esto que dice es nada más para ver si no vamos a tener que quitarla para poder este bien para cerrar el cáliper no ocupamos mucha fuerza y yo lo que no quiero es meterle nada ahí para no echar a perder las pastillas porque si no ya si están rotas o algo a lo mejor ya no me las quieren vean como voy metiendo eso ahí de todos modos lo podemos hacer por fuera o sea ocupamos estamos una prensa sin una prensa económica la pueden comprar en cualquier lado y les va a durar muchos años es herramienta que si tienen carro cada rato lo van a ocupar vamos a ver yo estoy este improvisando aquí porque no quiero lastimarlas tanto las pastillas pues vieron ahí está creo que ya con eso vamos a ir al otro lado es la misma operación o sea que no es necesario ni quitarlas porque pues hasta el final pues eso solamente estoy improvisando ustedes reclamen las garantías de sus partes amigos siempre que compren algo reclamen las garantías no 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 dejen que las cosas caduquen si les dan un año de garantía pues si ustedes quieren trabajar pues no tienen nada que hacer pues reclamen como les digo muchos aquí le meten un desarmador y empujan esto hacia adentro porque yo no lo voy a hacer así porque necesito las piezas completas ahí van despacito pero ahí va entonces vamos a darle así hasta que terminemos de meter eso así que ahí quedó perfecto entonces no hay necesidad ni siquiera de quitar los dos tornillos de atrás amigos yo los iba a quitar porque porque para mí era más fácil hacer este movimiento por atrás pero no hubo necesidad porque ya cerramos el cáliper y solamente es cuestión de meter lo que vienen siendo las pastillas solamente las pastillas vamos a meter un poquito más esto que se abrió un poquito vamos a meter un poquito más ahí está ahí está ya ok entonces ya tenemos nosotros acceso 100% a las pastillas verdad ya nosotros nomás sería cuestión de sacar una y meterla nueva vean cómo están cuarteadas tiene ya muchas partes duras ahí está muy feo esto ya no sirve y es cuestión de ponerlas nada más en cómo van vamos a darle una pequeña sopleteada no hay que quitarlas hay que fijarnos bien dónde van cada uno ok entonces vamos a reemplazar vamos a echarle un pequeño de líquido aquí supuestamente para las vibraciones vamos a ir sacando de uno por uno para no comprometernos más entonces ya pues vamos a proceder a poner las nuevas pastillas vamos a limpiar un poquito estos tubos estos pins que tiene aquí solamente con un trapo o con algo ahí bueno ahora sí vamos a proceder a poner las pastillas vamos a ponerles un poquito de líquido que trae aquí la bolsita supuestamente es para que no rechina esto vamos a ponerle un poquito aquí en la parte de atrás ok solamente un poquito ok vamos a mirar esto cómo va así va perfecto ahí está uno vamos a quitar este ahora vamos a meter la otra volvemos a hacer la misma operación perfecto ahora sí vamos a meterlo perfecto ahí está ahora vamos a poner un poquito de cremita también a este pues ahí nomás para que resbalen más vamos pues y esto lo vamos a meter aquí primero vamos a meter este vamos a meter primero este aquí vamos a meter primero este así perfecto ahí está ok los hoyitos se deben de quedarnos viendo hacia abajo para poder meter el segurito ahí está más o menos ahí esto vamos a meter el otro vamos a meter el otro entonces ahora sí vamos a poner lo que viene siendo el segurito metemos aquí en el tubo ahí metemos ahí metemos acá realmente es muy sencillo esto metemos aquí también ahí está ok perfecto ahí estamos ya bien y pues en teoría amigos ya terminamos con la instalación de los frenos pues bueno amigos ya terminamos realmente fue un proceso demasiado rápido yo pensé que iba a tardar más por lo regular yo siempre quito los dos tornillos 17 milímetros de atrás cuelgo lo que viene siendo esta parte por ahí y ya cierro el caliper con lo que viene siendo la prensa pero en esta ocasión fue más fácil y pues pateamos muchísimo menos y si se pudo nada más una buena supleteada pero lo pueden quitar para limpiar mejor pero ya es cuestión de cada quien pero ahí quedó amigos ahí está lo que viene siendo el reemplazo de lo que viene siendo las pastillas de freno ahora sencillamente hay que poner su llanta y pues ahí quedó bien y como les digo siempre hay que quitar el tapón de lo que viene siendo el líquido de frenos por si agarra aire a la hora de apretar el caliper ver que no se nos tire aceite o pase alguna otra cosa pues ahí está amigos espero les haya gustado el video suscríbanse como se cambian los frenos es una 2002 Toyota 4Runner super sencillo las pastillas de freno ya para cambiar el disco pues si quitaríamos los tornillos 17 milímetros y colgaríamos esto por ahí quitamos el disco ponemos el otro y super sencillo ahí está amigos nos vemos para la próxima saludos bye